...titulares principales, los titulares más destacados en este miércoles, la prensa nacional presentada en pantalla en titulares por pasando revistas. En medio de intensos debates, el Senado aprueba en primera lectura la ley de extinción de dominio. Salarios han perdido el 10% de su valor. Esa sí es suerte. Continuamos con titulares más destacados aquí en Pasando Revista, en esta edición que corresponde al miércoles 13 de julio de 2022. El Partido de la Liberación Dominicana, casos de corrupción no afecta su imagen, dice el PLD. El cáncer está destacando más a los jóvenes. Más titulares en Pasando Revista. Subsidios en el primer semestre de este año se han llevado el 7% del presupuesto nacional. Alzas de baterías primas impactan la producción de pollos. Y por último, de los titulares más destacados, continuamos. En la Procuraduría, los bultos negros llenos de papeletas, no de papeles, señora productora, de papeletas, llamaron la atención. Rechazan, discriminen a los mayores de 35 años. Remesas en los primeros seis meses de este año suman 4.861 millones de dólares. Violencia de bandas agrava el hambre en Haití. Bueno, ahí estuvieron los titulares. El pollo. El pollo es un instrumento político. Dijo Bicho Catillo. Bicho Catillo hace quizá 25 años, cuando salió a la escena política, 30 años, impuso una serie de términos que no se habían usado en la jerga política. El litoral. En el 2004, el candidato a la redacción por el PLD era Hipólito Mejía. El candidato presidencial del PLD era Leónel Fernández. El candidato del Partido Reformista Social Greciano, Eduardo Estrella. Y en la 27 de febrero, aquí en Santiago, ahí en la Plaza de los Jardines, había un buen supermercado. Y ahí se firmó el anuncio, el espalda de televisión. Y Hipólito baja el pollo. Sí, sí. Porque el pollo. Sí, sí. Porque no es ahora. No, no, por... El pollo siempre ha estado ahí sobre la mesa. Pero Eduardo también dentro de eso. Hipólito baja el pollo. ¿Cómo era? ¿Qué sé yo? ¿Qué de los precios? Puso una cosa. Después vino ahora en el 20 a mendigarle a Hipólito. Después que atacó muchísimo a Hipólito. Trajo a Hipólito a un acto ahí. Y mendigó los boticos de Hipólito. Después que lo atacó muchísimo. Pero Marcos planteaba lo del calor al principio del programa. La casa del terror, le llamaban a los supermercados. Dijo Eduardo, la casa del terror. ¿Verdad? Porque tú sabes que la política es así. Eso es. Hoy tú... Decía un famoso periodista santiaguero fallecido. Don Armandito Lora. La democracia es cuatro años tú, cuatro años yo. A veces tú puedes durar ocho o yo puedo durar doce. Y entonces, el discurso en la oposición. Ya tú sabes cómo es. Claro, claro. Todas esas cosas. Porque aquí los temas, los problemas cambian muy poco. Entonces, en campaña tú tienes un discurso sobre un tema. Pero ese tema, ese problema se mantiene latente cuando tú, entonces, eres gobierno. Entonces, ahí viene el problema. Pero con el pollo, Marcos Martínez planteaba algo muy claro con el tema del calor. Tradicionalmente, ese ha sido una de las principales dificultades de la producción de pollo. Claro, claro. La temperatura, el calor. En este momento hay problemas. Claro, la alta mortandaca produce la calor. Es grave la situación. El mes que viene no se sabe cómo va a estar el pollo. Porque va a bajar la producción nacional. Y no se sabe si van a aumentar las exportaciones. Pero también hay un problemita, sobre todo en los productores, que no tienen amarrada su producción. Porque vamos a aclarar eso también. Aquí hay grandes productores que tienen su producción amarrada. Que su producción se la llevan. Todos los días matan 30 mil pollos, 50 mil. Hoy va a bajar 20 mil. Y se lo llevan al supermercado nacional o al grabo. Lo tienen amarrado. Pero aquí hay productores medios y pequeños que no tienen su producción amarrada. Que son las mesas que hay, que usted ve en los barrios, vendiendo tres pollos, cuatro pollos. Que como venden los pollos en una camioneta que salen a bocear el pollo a tanto, sobre todo por el área interrural. Ese es el problema. Entonces, esa gente, esos pequeños productores ahora, hicieron así y se mandaron. Porque como no tienen amarrada la venta y la colocación en los canales de distribución de su producción. Porque las importaciones se lo han quitado en este momento porque están más baratos que lo que ellos lo pueden ofertar. Entonces, hay una disminución de la producción. Todo eso se puede reflejar. Con el nivel de mortandad que hay ahora en el mes que viene, había un problemita con el pollo. Entonces, en vez de usted estar chimeando y si este es mi secretario general, ponganle cara a eso. Que yo repito, el espagueti, el pollo, el salami, el huevo, la gasolina. Le llaman en el campo mío, tumba gobierno. El pollo, el pollo, el pollo es un acontecimiento. Hay un titular ahí que dice que el aumento de las materias primas están causando un gran problema. En este momento, la producción de pollo, entre los titulares nacionales hubo ese. Entonces, por eso, siempre se le da seguimiento al arroz, al pollo. El salami casi nunca escasea. Bueno, aumenta de precio, pero la producción de salami en la República Dominicana es muy buena. Y hay una gran cantidad de marcas en el mercado. No, es competitiva. Es de mucha calidad. Usted encuentra desde más malo al mejor del mundo. Y eso se acabó de que salami importado. Aquí hay una buena producción en ese aspecto. Aquí la gente, aquí ha cambiado la dieta. Aquí dice que eso que usted dice, dice que la bandera, eso ha cambiado. El arroz con huevos revueltos, eso está en un porcentaje altísimo. El ocrio de salami, eso se ha disparado en la dieta nacional. Pero ha habido muchos reportajes de que, por ejemplo, en Lima, en Perú, el arroz con pollo, con huevos revueltos, es una comida exquisita y muy solicitada. Sí, sí, pero aquí se ha derivado eso por la necesidad. Aquí es por necesidad. Sí, sí, aquí es por necesidad. Aquí, aquí, óigalo bien que se lo digo yo. Aquí no se está comiendo carne los siete días de la semana. Que usted recordará que viene de un hogar humilde. Que un día era pollo, un día era cerdo, un día era vaca, y se variaba en la semana entera. Era así. Era así o no era así. Y el pollo se varía. Claro. Un día pechuga, un día muslo. Sí, sí, sí. Y un día medio... Señores, en los supermercados, Marcos Martínez, algo que... Los que venimos de zona periférica, sabemos, pico y pala, eso se vende en los supermercados. Pero hoy, ¿qué se vende de qué? ¿Cómo que se vende de qué? En prima hay nevera de eso nada más. Adiós, pero qué es lo que usted está hablando, ¿eh? Pero ese no se conviene antes, Marcos Martínez. No, no, pero no probamos peor todavía. Yo compro mucho... Los pollos míos son de agrofén. Agrofén. Porque yo soy un hombre que voy de los amigos. Agrofén. Dioni Fernández, mi amigo de agrofén. Señores, ya no se bota nada de pollo. La asadura de pollo te la tienen en funda. ¿Usted no lo sabía eso? La asadura de pollo te la venden en funda. Pero la asadura de pollo te la venden en funda. Entonces, ¡es un saludo! La asadura de pollo te la venden en funda.